jerry moa se puso sentimental y llora por su abuelita estela pues se encontraba muy grave en el hospital pues jerry comentó que le había dado un derrame y estaba en coma pero gracias a dios en el mismo live recibió la noticia que había despertado y estaba recuperándose jerry se alegro mucho hasta dijo que su abuelita le había pedido ya un nieto pues es la mayor de todas las nietas de un rato cuando yo ya estaba en carretera está yo como unas dos horas de ciudad de méxico pues me informaron que mi abuela estela está hospitalizada sufrió un derrame cerebral y en estos momentos está en el hospital está en coma y solamente quería que lo supieran más que nada porque pues es una persona que es muy importante en mi vida y y que además ustedes también la han conocido poquito pero la han conocido y quería que lo supieran mi abuelita cada rato se despedía o sea mi abuelita cada rato se 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 despedía me decía que ya sirve el cielo que ya sirve el cielo y que ya se cree en el cielo que ya que ya entonces no sé no sé no quiero ser pesimista no quiero ser pesimista pero yo sé que ya está grande entonces trato de ser realista con lo que sea que pueda pasar pero pues sí a cada rato se despedía de mí siempre que la veía se despedía de mí me decía como que que ya sirve el cielo que ya sirve el cielo y entonces eso me hace sentir un poco más tranquila porque sé que si si Diosito decide llevársela pues es lo que ella quería ella ya quería irse al cielo ella ya estaba lista para irse porque me lo ha dicho entonces pues así es la vida y y no sé muy bien cómo procesar la muerte de otras personas no es algo como fácil menos me dio tiempo de poder ir a ver a mi abuelita y a pesar de que fui fui un ratito me quedo tranquila porque me abrazó y me dijo cosas muy bonitas y así lo que sí es que pues sí me siento un poco triste porque pues nada yo sí quiero que mi abuelita dure para siempre no obvio como todos queremos que nuestros familiares duren para siempre pero pues sí me queda un poco el remordimiento porque esta última vez que la vi me dijo que me apurara a tener un nieto porque que quería conocer al bisnieto antes de irse y y que pues era su su primera bisnieta y era o sea como que que fui su primera bisnieta y que soy la más grande de todos y que pues quería como que conocer a a mis hijos y es lo único como que sí me pega y ya es todo y y